bello se alista para el segundo encuentro metropolitano de coleccionistas en el marco del décimo tercer festival municipal de tango quien desee participar debe inscribirse antes del miércoles 22 de julio en la casa de la cultura cerro del ángel las categorías son material fonográfico máximo dos obras por coleccionista en formato de pasta o vinilo géneros musicales que se encuentren incluidos el tango tango canción tango milonga tango canyengue milonga candombe y vals antigüedad que sea igual o mayor a 30 años grabaciones realizadas antes de 1977 estamos invitando a los coleccionistas de tango en todos los formatos también para que vayan preparando sus obras porque el segundo encuentro coleccionista lo vamos a realizar el próximo 25 de julio entre las 2 de la tarde y las 7 de la noche en la casa teatro teco el coleccionista de tango cumple un rol muy importante y es el de cuidar la memoria histórica una pasión de grandes esfuerzos pues el material que atesora es patrimonio musical